Para ver esto en su contexto podemos poner una reconstrucción de cómo ha sido la marcha de la temperatura en los últimos 500 millones de años. Si nos centramos en la época de los dinosaurios, aquí cuando se extinguieron hace 60 y tantos millones de años, vemos que desde entonces hasta ahora la Tierra ha tenido un constante, pero con fluctuaciones, enfriamiento. Hay un enfriamiento desde los 60 millones de años y en el último millón de años una característica son estas oscilaciones que aproximadamente tienen unos 100.000 años. Estas oscilaciones son las glaciaciones. Hemos estado fundamentalmente en periodos fríos que duraban unos 85.000 años, separados por periodos puntuales cálidos, algunos de ellos alcanzando aproximadamente la temperatura que tenemos actualmente. Si nos hacemos un zoom y nos vamos a los últimos 20.000 años, vemos que salimos de la última glaciación y aproximadamente desde los 12.000 años tenemos un periodo de estabilidad climática. Periodo en el que ha florecido la civilización. Ahora mismo, y lo que se estima si no hacemos nada para los próximos decenios, hasta final de siglo, podemos tener un calentamiento que podría llegar a 5 grados, 6 grados, dependiendo de las emisiones. Este calentamiento que nosotros podemos tener, es del orden de magnitud en cuanto a cambio a enfriamientos y calentamientos observados a escala geológica. Aquí la diferencia entre este calentamiento que estamos observando y que continuará si no hacemos nada para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues lo tendremos, y esto es lo más grave, en un periodo de tiempo muy limitado, sin posibilidad o con unas posibilidades muy pequeñas de adaptación. Frente a estos otros cambios de origen natural que han tenido lugar en escalas de tiempo geológicas. Si nosotros miramos esto, en qué medida ha impactado en los paisajes o en los ecosistemas, a mí me gusta poner este tipo de imágenes. Esto es un glaciar en Alaska en los años 40 y a principios de los años 2000. El glaciar, gran parte de la lengua del glaciar por el calentamiento se ha fundido y ahí lo que tenemos es un claro retroceso y un lago al final. Como vemos, son imágenes muy impactantes que nos muestran el efecto del calentamiento. Gracias. 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 Gracias.